Todo con medida Hot Light Ritas, bebidas tipo margarita con sabores que sorprenden ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a una emisión de Corte y Queda Está con nosotros Brenda Santos y Mario Rivera Bienvenidos a una nueva emisión de Corte y Queda Yo soy Brenda Santos y hoy tenemos preparado un programa súper divertido Pues estaremos hablando de la comedia en el cine mexicano Nos acompaña mi queridísimo Mario, ¿cómo estás Mario? Muy bien Brenda, contento de estar en el programa con todos ustedes Y hemos sonado por platicar con los invitados de primera que hoy nos acompañan Hoy tenemos como invitados a unos actores de lujo, no se los pueden perder Y estaremos hablando de la comedia en el cine mexicano Bueno, y como saben, la comedia ha estado presente en el cine mexicano Desde aquellas famosas películas rancheras con Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete En el cine este género ha sido un reflejo de la sociedad La clase baja, media y alta La política, el narcotráfico, entre otros temas Son tratados en la pantalla grande de una forma fácil de asimilar Y es que la comedia ha sido el género más exitoso del cine mexicano Desde 1936 que empieza el imperio del gran cantinflas con No te engañes corazón Hasta las películas de hoy en día como Nosotros los nobles, Nos aceptan devoluciones Cásese quien pueda, Que culpa tiene el niño Entre muchas más, han sido los filmes mexicanos que más dinero han recaudado en taquilla Incluso por encima del drama Pero bueno, mejor no le decimos más Y mejor vamos a ver la cápsula que tenemos preparado para todos ustedes ¿Cómo ves Mario? Claro que sí, vamos a verla La comedia es el género más exitoso del cine mexicano Tiene la finalidad de alegrar o hacer reír a la audiencia A través de elementos visuales y verbales como gags, chistes y bromas Mostrando con hilaridad la vida cotidiana y las debilidades del ser humano Históricamente el género de comedia ha estado muy relacionado en el consumo y las preferencias de las audiencias De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la industria cinematográfica y el videograma canacine El género de comedia es el que recauda mayores ingresos de esta forma El género marca su preferencia en la audiencia nacional y por los realizadores que cada vez apuestan más por estas historias divertidas y románticas Que este año se estrene en títulos como El tamaño se importa, como ser un latin lover y eso no es, entre otras Muestran la esperanza de directores y productores de que se repite el éxito Siendo por esta razón el género con más producciones en México En México recientemente tenemos muchos ejemplos de comedia como películas que el público prefiere Hablábamos un poco del surgimiento del nuevo cine mexicano con comedias como Sexo, Pudor y Lágrimas Incluso pudiéramos también mencionar dentro del drama de Y tu mamá también que aborda muchísimo el género de la comedia Las distribuidoras hoy en día prefieren darle mayores espacios al cine hollywoodense que al cine mexicano Sin importar que la comedia en nuestro país ha generado millones de pesos desde la comedia ranchera hasta nuestros días Pero seguirán las distribuidoras cinematográficas negando los espacios al cine nacional O permitirán que las salas de los cines se llenen de la picardía mexicana Pues bastante interesante, ¿no crees Mario? La verdad es que está bastante, bastante interesante Pero siento que le hizo falta mencionar a uno de los actores más importantes de la comedia en el cine mexicano ¡Mi adoradísimo! ¡Antinflas! Perdón, pues perdóname, pero si hay alguien al que se debe mencionar Que es, por supuesto, mi queridísimo Tintán Pero aquí solo hablamos de los mejores Y evidentemente, Cantinflas, ahora sí Que como quien dice, chato, fue el mejor Oye, ¿qué te pasa? No niego que Cantinflas era muy bueno Pero la verdad es que Tintán se lo lleva de corbata Ay, Brendita, por favor Cantinflas fue mucho más reconocido, incluso internacionalmente Pero Tintán fue mucho más versátil ¿Me puedes pasar mi sombrero, por favor? Gracias Cantinflas también Él actuaba, bailaba, era torero y cantaba No, el que cantaba de veras y muy bien, era Tintán Pero Mario Cantinflas, moreno Ah, no, me confundí Mario Moreno Cantinflas fue mucho más simpático Para mí que nada lo defiendes porque te llamas como él Ay, no es mi culpa que todos los Marios traigamos la gracia en la sangre Qué bárbaro, Mario Bueno, pues después de este round que nos aventamos Mario y yo Tenemos a un invitado muy especial Que viene a platicarnos sobre el género de la comedia en el cine mexicano Por si la cápsula no despejó por completo todas sus dudas Y aunque este round aún no termina, Brendita Ahora es tiempo de presentar a un actor mexicano de cine y televisión Que ha incursionado en la comedia y otras disciplinas artísticas Así que vamos a ver la presentación que Corte y Queda ha preparado para saber de quién se trata Adelante José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo Por interpretar a un personaje con este nombre en la serie de televisión Papá Soltero Estudió la carrera de actuación en la Escuela Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores Posteriormente se mantuvo en una actividad constante en programas como Cachún Cachún Rara, Mi Generación e innumerables telenovelas Es hijo del folclorista Víctor Cordero Aurecuechea Autor de corridos como Juan Charrasqueado, Gabino Barrera, entre otros Por lo cual desde su muy temprana edad tuvo grandes influencias musicales Teniendo como resultado que hoy en día hay incursionado en la música en géneros como el blues y el rock urbano Alternando con Javier Batis, Alex Lora del Tri y actualmente con Luis Álvarez de El Aragán Recibamos con un fuerte aplauso a José Luis Cordero ¡Pocholo! Mario Sí, sí, muchas gracias Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a José Luis Cordero Mejor conocido como Pocholo Hola, hola Bienvenido Hola José Luis Muchas gracias Bienvenido, de verdad Adelante, siéntate Es un placer tenerte aquí con nosotros Qué mejor que Pocholo, ¿no? Aquí Muchas gracias Gracias Oscar Que tiene pues una persona que tiene tantísima experiencia en el mundo de los medios, ¿no? Esperamos que pase un rato agradable aquí con nosotros Pues quiero agradecerles de verdad a tan bonito equipo, a Fernando Manzano Que realmente me hicieron el honor de invitarme Estoy muy contento, sobre todo de ver a muchos chavos que tienen la inquietud De toda esta onda de lo que es el cine, la televisión, el mundo del espectáculo De verdad, muchas gracias No, muchas gracias No, pues muchas gracias a usted Y bueno, como ahorita acabo de mencionar Sabemos que ha trabajado en tanto como cine, teatro, tenelovelas Pero, ¿qué es lo que más le gusta realizar de todo esto? Bueno, me gusta A mí lo que más me llama la atención es el trato directo con el público Me gusta mucho hacer el teatro En los conciertos, por ejemplo, también que hacemos de las giras Pues siempre me gusta ver como la gente se prende con la música y todo, ¿no? Es una cosa muy hermosa porque el sentimiento que uno tiene lo transmite a través de un personaje En los casos de las obras que he tenido la oportunidad de que me hayan invitado a participar Siempre profundizar en la psicología de un personaje es muy interesante Y ver la reacción del público al final en el aplauso, pues es gratificante para uno Y yo me siento muy contento cuando estoy siempre con mis compañeros haciendo una obra de teatro Y por ejemplo, con todos estos trabajos que usted ha realizado, ¿cuál sería la producción que más satisfacciones le ha dejado? Bueno, he tenido varias, por ejemplo, en televisión inicié en un programa que se llamó Cachún, Cachún, Ra, Ra Que era un programa de escuela, de una prepa Y entonces en ese programa yo hacía un personaje de los titanes, de los malos Los que siempre iban a molestar a los chavos de la prepa, ¿no? Y después de ahí hice un programa que se llamó Papá Soltero, que duró ocho años al aire Y ahí mi personaje que es Pocholo era un conserje de un condominio El cual pues siempre estaba involucrado en lo que pasaba en todos los departamentos Y era un personaje noble, un personaje humilde, un personaje con una simpatía, con una humildad Y realmente el personaje tenía que ver con todos los vecinos Pero siempre se enfocó con la familia de César Costa, que era el papá soltero Y pues ahí siempre hacía y deshacía, ¿no? Sí Y cuéntenos para usted, ¿qué es lo que implica hacer comedia? Bueno, hacer comedia yo, de verdad, me respeto Siempre han dicho que es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Pero en sí los compañeros que se dedican realmente a hacer comedia Mi respeto es porque yo creo que es una cosa que ya realmente lo traen en el alma Y cuando ellos prácticamente se paran en un escenario o hacen un personaje Ya tienen esa beat cómica, ese sentimiento de espontaneidad que tienen Y es admirable porque es increíble la facilidad de palabra y la facilidad como para hacer un chiste Como para improvisar, mi respeto es la comedia, es una cosa hermosa Y ya aquí entre nos ¿Cómo aquí entre nos? Bueno, aquí entre todos Bueno, bueno, salió Si no hubiera sido actor, ¿a qué otra cosa se hubiera dedicado? Pues, es que hubiera sido actor o... Realmente, yo vengo de una familia de músicos y de actores Mi papá fue un compositor muy famoso Hizo muchas canciones muy hermosas Esa época, entre ellas hizo Juan Charrasqueado, un corrido que se hizo película Hizo Gabino Barrera, El Ojo de Vidrio, El Puente Roto La Virgen de mi Soledad, El Loco que grabó Javier Solís Y en la parte de la actuación mi tío fue Joaquín Cordero Un gran actor de cine que hizo películas del cine de oro Con Pedro Infante, con Luis Aguilar, con todos los grandes de esa época Entonces yo crecí en ese seno entre actores y músicos Y por eso pues me enfoqué, más que nada yo oía en la casa siempre canciones Oía y conocí muchos compositores Conocí muchos músicos de esa época Entonces, de ahí nos nació la inquietud de... Pues, como conviví con todo ese tipo de gente Yo nací en ese seno artístico Entonces, ¿realmente nunca tuvo como otra opción de estudiar alguna otra carrera? No, no, realmente cuando yo estudiaba en la prepa Nada más me iba a hacer, ahora sí que güey, ¿no? La verdad, porque realmente nunca me llamó la atención el estudio De que una carrera de abogado, de ingeniero, muy respetable Siempre andaba yo con la guitarra En la prepa iba con la guitarra y tocaba ahí en el patio y todo Y luego me enfoqué, pues ya ser un grupo de rock de hace muchos años Y tuve la oportunidad de estar en un festival muy importante Que se llamó el Festival de Abándaro En ese festival que no esperaban tanta gente Y la verdad fue una cosa impresionante Y pues de ahí me nació todo ese rollo, ¿no? Ok Y ahorita que menciona acerca del rock Sabemos que ha tocado con el Tri, con Tex Tex Pues con mucho, con Javier Batis, con el Tri, con Araján, con Tex Tex Uy, con muchos grupos ¿Y por qué elegir el rock urbano? ¿Qué fue lo que le llevó a elegir ese género? La verdad es una, es una, el rock urbano tiene una fuerza muy tremenda Yo hago las giras a Estados Unidos Y me doy cuenta que todos los chavos que están allá Pues están ávidos de oír la música, ¿no? Y les gusta mucho esa onda Yo realmente desconocía todo ese género Porque yo más me enfocaba al rhythm and blues y al blues De hecho hoy está en un festival El mes de junio en Salvatierra, Guanajuato Es el octavo festival de blues que se hace en esta, en Salvatierra Y se llama el Salva Blues Y yo me enfocaba más a esa onda Y cuando me hablaron para, para tocar con Araján Pues yo desconocía su, su género y su onda Pero tienen unas letras bien, bien chidas, ¿eh? Sí, chazante Y hablando de ese terreno musical ¿Alguna experiencia más divertida que haya, que haya tenido en algún festival precisamente? La que más recuerde Es que son varias Son varias, son varias Por ejemplo, me acuerdo en un festival de... Yo me sorprendí porque los chavos cuando oyen al grupo Ellos bailan, se empiezan a golpear en una forma, se llama Scar, no sé qué No, Slam Y empiezan a golpearse y a dar vuelta y vuelta Y chavas y todos, ves como van cayendo Esa es su onda de ellos Van, van pegándose Y ves como van cayendo Y me sorprendió mucho porque dije, ¿qué onda? Pero es su baile de ellos Así se les ahogan Gana el último Sí Ok Y qué es lo que le espera a José Luis en un futuro ¿Qué proyectos vienen? Pues esto es incierto Porque de repente tú estás en tu casa o en el teléfono y te hablan para diferentes cosas El estar vigente yo creo que es de lo más difícil porque esta carrera es de aguante Es una carrera de verdad muy, muy, muy de veras cañona Y mantenerse es difícil, sobre todo ahorita en esta época en la que realmente pues ha habido una evolución en todos los aspectos Y pues realmente yo de repente me llaman para hacer las cosas Ya muy poco voy y toco puertas, la neta Porque pues como que llega un momento en la vida de uno en la que de repente dice uno Pues iré o no iré, si voy o no voy He ahí el problema Cero, no cero Exactamente, porque como quien dice, no dice uno nada Y cuando dice uno algo pues no lo entiende Pero pues ahí vamos, ¿no? Pero una persona con tanta experiencia como usted Ay, gracias Yo aprendo todos los días y aprendo de todos ustedes, de todos los chavos Porque sabes que uno siempre está aprendiendo Es mentira que uno, que la experiencia, si la tienes y todo Pero siempre estás aprendiendo Aprendes de cualquier chavo, de cualquier gente adulta Es una constante, un constante aprendizaje a través de cualquier detalle, cualquier cosa De la observación De verdad, ¿eh? Sí ¿Qué más? Bueno, ¿qué más tenemos? Pues a estas alturas de su carrera artística ¿Hay algo que le gustaría hacer que nunca haya hecho, por ejemplo, algún tipo de personaje? ¿Algún género? Pues sí Los personajes, a mí me gusta mucho hacer personajes Sobre todo del pueblo Me gusta hacer personajes urbanos Me gusta hacer personajes que realmente transmitan algo Y que dejen algo, alguna huella Y algún mensaje a todas las personas Me gustaría ser un personaje, por ejemplo, de un vagabundo Que va a través de la vida Diciendo cosas Y va viajando a través de su mente Y sembrando esa filosofía que lleva en su alma Entonces es uno de los personajes que quisiera ser ¿Y cuál es su filosofía? ¿Cuál es mi filosofía? Yo no tengo filosofía Yo tengo la vida que me va dando Y marcando conforme va pasando el tiempo El vivir el hoy y el momento Para mí es uno de los más importantes como esto Ahorita que estamos realizando Esta atmósfera que estamos viendo Y que estamos sintiendo Es una cosa que me nutre Porque ayer se fue Y mañana para mí no existe Hay ilusiones Pero las ilusiones siempre son efíberas Y bajan a través de tu alma Entonces cuando despiertas Tú dices Dios mío, gracias Porque estoy otra vez aquí Que se abra el camino Y que se vayan dando las cosas Como vayan viniendo Ok, muy bien Reflexionando aquí Y pues vamos a usar un poco de su amabilidad Su amabilidad Su amabilidad, su amabilidad Su amabilidad, claro Y nos gustaría que nos tocara O nos cantara Alguna canción O las dos Sabemos que toca la guitarra Pues No sé si ahí en producción tengan Yo no venía preparado Y me hubiera traído hasta mi armónica y todo Pero no me dijeron nada Ay, pues así nada más Le soltamos pista ¿Le parece? Y nos canta Y nos canta Ah, carayona, le suelta la pista Ah, eso es claro Sí, así Ok Bravo A ver, échame aquí Sí, sí ¿Se oye? Sí, sí ¿No hay? Sí, sí Ha oído Nos paramos para bailar Es que, échame el sonido Más fuerte Súbele aquí A ver, producción Ahí está Ya se me fue Échame la pista de arriba Otra vez Échame Ay, caray Venga, venga Ahí está Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue guardia Oye, espera, espera Yo me adelanté y en la pista ya hice un relajo No, no, es que te debemos agarrar Tampoco sabemos bailar Creció la milpa con la lluvia en el potrero No, ya hice un relajo, no, no, espérate Ya se me fue la pista y ya se me fue la pista A ver ¿Qué pasó? Bueno, que sigan, que sigan Que sigan, ok Seguimos bailando entonces No, ponganos la canción Que sigan la pista Nada más no, estuvieron así ¿Qué pasó? Para estar cantando, man Yo no soy cantante Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Pues se llamaba y lo apodaba en charrasqueado Una vueltecita Era valiente y arriesgado en el amor Creo que la pista yo no la oigo bien, no lo sé Bueno, ahí vamos ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fue, fue, fue Fue un poquito, fue Fue un chilecito No, fantástico, nos encantó Además, esa pista yo nunca la había oído De repente se la suelta mismo así Ahí está el toro Y yo no sé Ahí está el toro Ahí está el toro Fue una probadita nada más Pero, fantástico, muy chulo ¿De verdad? No sé ¿Tú me diste cuerda, no? ¿Quién sabe qué dirá la gente cuando lo ve? Dicen Bueno, este, si fue Ni entró a tiempo Ni nada Bueno, pero no sé Y nos puso a bailar Que es lo importante Lo transmitió La verdad Está bien Está muy bien Pues chulo, pues de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Nuevamente se lo agradezco Y siempre se lo vamos a agradecer El foro de corte y queda Pero bueno Ahorita es momento pues De irnos a un corte comercial rapidísimo Pero usted se va a quedar aquí Porque tenemos una dinámica más adelante ¿Qué parece? ¿Va a participar con nosotros? Órale Va Ok Así que quédense con nosotros Andreita, ¿qué tenemos después del corte? No, 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 no No, no, no No, no A ver, vamos a disfrazarlo de cantinflas Y no se les ocurra tocar su control Porque ya regresamos con mucho más Ahora cada caricia puede sentirse más real Con Zico Real Feel Nuestro primer condón que te hará sentir una sensación natural de piel con piel Con Zico Sí confía La movilidad en México está en Hard Mode Por eso te invitamos a conocer el totalmente nuevo crossover Nissan Kicks Que tiene el espacio interior, tecnología y seguridad de un SUV Pero con un mayor rendimiento de combustible Gracias a su motor de 1.6 litros de tercera generación Y una excelente aceleración por su peso ligero Entra a NissanKicks.mx para más información Agenda una prueba de manejo Y vive la movilidad en Easy Mode Con el totalmente nuevo Nissan Kicks Nissan, innovation that excites Aviso, ignora todas las propicidades de Old Spice, menos esta No uses Old Spice leña, usa Wolf Hola chicas, no lo escuchen Old Spice leña es mucho mejor Hey, este es mi comercial Me gustaría estar de acuerdo, pero entonces ¿por qué estamos en un caballo? Oh no, su broma favorita Wolf Déjame en paz Wolf Desde que nació Sprite en 1961 Las cosas cambiaron Los autos se estacionan solos La realidad se volvió virtual Sin embargo, una Sprite sigue siendo lo más revolucionario contra la sed Por eso, aunque tu abuelo hoy no pueda reconocer una heladera Entiende perfectamente para qué sirve la Sprite que está adentro Nacida para refrescar Chúpate esa evolución Ser diferente me mueve Si veo una imagen, se vuelve viva Me inspira Se fusiona con lo que quiero decir Por eso, trato de capturar cada color y cada instante que exprese cómo veo el mundo Nuevo Moto Z con Moto Mods En un Snap, todo puede cambiar Ya estamos de vuelta aquí en Corte y Queda Y me da mucho gusto que se hayan quedado con nosotros Porque el día de hoy hemos traído un invitado muy especial Y uno de los comediantes que en la actualidad es uno de los más representativos Estamos hablando de Lalo España Y a quien recordamos en sus inicios en el programa Otro Rollo con Ada Ramones Y desde entonces mostró su versatilidad para poder encarnar personajes llenos de vida y comicidad Como Ricky Martínez Lalo tiene más de 20 años de experiencia en el medio Y una larga trayectoria en el cine, teatro y televisión Pero bueno, para conocer un poco más de nuestro invitado Vamos a ver la presentación que con mucho cariño Corte y Queda ha preparado acerca de la carrera de Lalo España Adelante Originario de Guadalajara, Jalisco Eduardo España, actor y comediante con más de 20 años de trayectoria Estudió en el Centro de Actores y Autores de Occidente Y al llegar a la Ciudad de México Continúa sus estudios en distintos lugares como La Casa del Teatro y el set de Luis Felipe Tobar Ha participado en más de 20 obras de teatro e innumerables programas de televisión Y se ha desarrollado en la industria del cine en distintos géneros Donde deja ver sus grandes cualidades como actor Es conocido por interpretar a Germán en la serie de televisión Vecinos y personajes de su autoría como Ricky Martínez y Márgara Francisca Esta última teniendo gran aceptación del público Con su folclórica vestimenta y lenguaje peculiar Recibamos con un fuerte aplauso a... Lalo España Recibamos con un fuerte aplauso a Lalo España Hola, mucho gusto Mucho gusto Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Bienvenidos Yo no canto ello, no Ah, ok Qué bueno que nos aviso para tacharlo ahorita Ni la guitarra Ni en la regadera Bueno No, mi respeto Bueno, está bien para que no Pero Márgara sí canta, ¿no? Sí Márgara, bueno, esa Sí, ¿verdad? Canta, canta, todo, hace Ah, bueno, entonces ahorita le vamos a pedir un cachito de Márgara Eh, bueno Gracias por la invitación, eh Sí, un enorme No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí Eh, Lalo, pues, sabemos que tu trayectoria en el cine y la televisión es bastante grande Como en el teatro Pero, ¿para ti qué es lo más difícil que... a lo que se enfrenta un artista de la actuación Cuando llega a los medios de comunicación como el cine y la televisión? Híjole, trabajar la ansiedad Yo creo que cuando vamos saliendo de la escuela de actuación o algo Hay una etapa de tocar puertas Una etapa que debería haber una materia que dijera el enfrentamiento a la realidad O los catorrazos o no sé cómo llamarla Pero a veces es muy desgastante O sea, a veces es, deja tu foto y nosotros te llamamos O te dan un capitulito por aquí, un capitulito por allá Tienes que pagar la renta Cuando vienes de otra ciudad Este... Dices, híjole, me salió una chambita, ¿pero qué voy a hacer el mes que entra? Es una etapa de mucha paciencia De no quitar el dedo del renglón De hacer las cosas con amor, con entrega No desesperarte, porque a mí me tocó una época Yo acabo de cumplir 25 años de carrera Pero cuando me vine a vivir a México Era todavía la etapa donde le hablabas a tu mamá por cobrar Y este... Híjole, jefa, pues acá andamos, los extraño Y la mamá estaba preocupada Y es una carrera de mucha paciencia Porque yo siempre he dicho La carrera es hermosa, la amo Pero el medio a veces es muy difícil Yo cuando llegué a la Ciudad de México Me enfrenté con cosas fuertes Por ejemplo, hubo una persona X Que... Algún ejecutivo que alguna vez me dijo Este... No sé... No sé a qué te vienes Tu tipo no vende Tu tipo no funciona Para esta carrera Y yo llegué y chillaba Con un amigo, Miguel Manzano Nieto de don Miguel Manzano Que era mi roommate Yo le decía Híjole, es que... Pues imagínate, me están diciendo esto Y voy llegando Y si se siente horrible Pues que alguien te... Te diga, tú no puedes Es así como... Dices, bueno... ¿Por qué? O sea, en la actuación Las grandes historias le suceden A los bonitos, a los feos A los gordos, a los flacos A los... La vida es así La vida es de muchos colores Y nadie te puede decir No enfrentes tu sueño O no vivas tus cosas Nadie te puede... Ha sucedido Con grandes personalidades Como Dustin Hoffman Con gente que le han dicho Pues tú no funcionas ¿Por qué? Sí, por ahí también dicen Que la paciencia Es la clave del éxito Entonces... Pues sí, hay que tener Mucha paciencia Y... Y dejar a un lado la ansiedad Es muy difícil Pero decir El sol sale para todos Y... Tarde o temprano A todo santo Le llega su capillita Dice... Ok Oye, Dalo Tú que estás En producciones constantemente ¿Qué le recomendarías A los jóvenes Ahorita Para que Ellos pudieran Embonar En producciones O en el mundo De los medios? Pues trabajar Con... Con mucha entrega Con mucha pasión Con disciplina Están cambiando Bastante los tiempos Ya ahora Las plataformas El internet Están viniendo Nuevas cosas Que hay que estarse actualizando Hay que... No dormimos en nuestros laureles Sino todos los días Enfrentar la vida Y... Y hacer las cosas con amor Como si fuera El primer día ¿No? Como... Con ese entusiasmo Con esas ganas Usted platicaba Con Pocholo Hace rato Muy padre Que... Que... Verlo... Ver a todos los jóvenes Allá en... Con la noche Y el audio Y no sé qué Y cuídate esto Y... A ver ¿Por qué no se oye? Ver ese entusiasmo Esa entrega Que en todas las ramas Están ahí clavados Es padre Es sumar Es hacer equipo Y sobre todo ¿Sabes qué? Algo de lo que te hablaba hace rato Que el sol sale para todos En esta vida No hay que pensar En compararte con nadie Ni en pisar a nadie Y es hermosa la energía Si tú... Si tú haces las cosas Sin pisar a nadie Para todos sale el sol No... Ya pasó de moda eso de Ay... ¿Por qué destaca esta más que yo? Yo... Yo creo que... Que para todos Sale el sol Sí Y... Y mientras tú hagas las cosas Ofrezcas lo que sabes hacer Con amor Con entrega Preocupándote por aportar algo Por servir Pues vas camino La... La vida tiene una energía Y te va llevando Te va llevando Te va jalando un trabajo a otro Y... Hablaba Pocholo De... De la vigencia De... De estar presente Si es cierto Te va jalando Te va jalando Esa energía Sí Y... Por ejemplo Ahorita que mencionaste esto de las plataformas Las nuevas plataformas digitales ¿Cuál sería tu...? No eran de estas plataformas Ah... Yo lo... Ah... ¿Cuál sería tu consejo Para la televisión abierta Para que no se vea rebasada Por esta nueva tele Para llevar como se conoce Que es Netflix o Blin Por ejemplo Para que... Para que esta tele no rebase Este... La tele abierta Y no supere Mira Es que los tiempos van cambiando Donde... Sí O sea Ustedes ni habían nacido Y yo me acuerdo Que antes nos juntábamos en familia A ver la televisión Este... Yo desde chavito Mis papás prendían la novela De los ricos también lloran Y todos los hermanos Y con tu chocolate Y tu pan Y ahora ya no Ahora ya hay una... Una evolución Una serie de cambios Que... Que puedes elegir tú El ritmo tan vertiginoso de la vida Que va llevando a que ya dices Bueno Veo mi programa A tales horas Y es saberle entrar a todo Todavía hay un gran mercado Que ve... Que ve la televisión abierta Y que no tiene acceso a las plataformas Es como saber... Saber mediar eso Y... Y saber entregarte a cada medio Que estás trabajando Ok Adaptarte Adaptarse Adaptarse ¿Cómo construye Lalo España Sus personajes? De muchísimas maneras Este... Me gusta mucho Cada que puedo sigo estudiando Para mí la... La actuación es como la medicina Es algo que tienes que estar A la vanguardia Siempre Hay... Hay personajes que abordo Bueno A mí me gusta mucho Construirles una biografía Este... Trabajar el cuerpo Trabajar... Eh... Las emociones Analizar el... El todo de la historia Que vas a contar La relación de los personajes Entre sí Porque en la vida No te llevas igual Con... Con tu mamá Que con el chavo que te gusta Que con... La jefa que te grita Entonces los personajes Hay que encontrarles ese matiz Para que... Para ver cómo se llevan Con cada uno Cuál es su manera De enfrentar el mundo Cómo les... Les pesan los acontecimientos Del mundo que los rodea Ya después Ya que construyo Una serie de cosas internas Busco muchos experimentos Hay personajes que... En películas que he trabajado Con músicas ¿No? De repente pongo Diferentes géneros musicales Me... Agarro elementos de vestuario Y voy caminando Como... Digo pues como caminaría A un tal personaje Que hago en una película Eh... Eh... Algo... Algo que... Que... Que adopté De... De... Pati Reyes Espíndola Cuando yo tenía varios roommates En Guadalajara Pati que le mando un beso Pati le daba clases A un compañero mío A Pablo Avitia Y había un ejercicio De trabajar perfumes Para los personajes Este perfume Le iría... Al... Al bonito Un... Un... Padrul Que yo hacía En mi primera película ¿No? Y... Trabajar diferentes cosas ¿No? Y hay algún personaje Que a lo mejor Nunca lo sacaste a la luz Porque... Dijiste No... Esto... No estaba seguro De... Pero ahorita que lo piensas Dices Ay... Este personaje Hubiera quedado bueno Para tal Es que el hubiera No existe Siempre estamos en... En riesgos Y haciendo cosas Y... Y bueno Por ejemplo En otro rollo Había 50 mil sketches Y todo Entonces vas... Vas diciendo Híjole ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no...? O cuando ha... O se te presenta Un casting Para algo Dice Yo le decía A mis amigos Sales con la depresión Post casting ¿No? De que... Híjole Hubiera hecho esto Hubiera... Y es tan relativo Hubo etapas en mi vida Donde decía Claro que me van a dar el papel Me sentí muy bien Y tú O te sentías Del nabo Y te hablaban Ah caray Pues como que me... Y así pasa Y hablando de estos personajes ¿Cómo nace La exitosísima Márgara Francisca? De Cesárea Qué bueno Qué bueno Porque... Y los doctores Se lo quedaron Dijeron Esta bebé Viene a mentir No Está bien despeinada Este... No Cuando hacíamos el programa De otro rollo Hicimos una parodia Del reality show Aquel de Big Brother Y le llamamos El Gran Carnal Tuvo muchísimo éxito Y hacíamos estereotipos ¿No? Pues a ti te va a tocar El fresa A ti la persinada Y en la segunda etapa Que nos pidieron Cada quien se encargó De proponer su personaje Entonces yo les dije Oigan tengo en mente Una señora Que tal le construí Su biografía Trabajé con la gente De caracterización Oye pues Bueno si va a ser gordita Hay que meterle algodones En los cachetes Y por qué no tal Y así fue creciendo Fue creciendo Y en cuanto a su psicología Marga ¿De qué te basaste Para ser esta mujer? Pues mira Muchas cosas Márgara Aparentemente Digo es una señora Pelada Fuerte Que no tiene pelos En la lengua Que dice las cosas Pero Ha adquirido Un Un trasfondo Sociológico Muy padre Pues porque Porque defiende A pesar de ser una señora Que puede parecer Dura En todo lo que dice Defiende muchas cosas Como la tolerancia ¿No? Como la Como el respeto Tiene un hijo Gai Tiene un hijo Que está viviendo Problemáticas De situaciones migratorias Y mucha gente Se ve identificada Con este tipo de cosas Es una mujer Que le preocupa A su país Que le preocupa A la corrupción Del gobierno Que con todas las Cosas fuertes Que dice Pero tiene su onda Tiene su hondita Ha sido Madre y padre La vez Ha sacado a sus hijos Como tantas madres Solteras Tantas madres Abandonadas Por eso Diferentes sectores La han adoptado Que acaba de ser Su cumpleaños Porque ella En su historia Nace el 10 de mayo De 1948 Felicidades Y en su canal Garnacha Channel Para que lo sigan Tenemos un canal Allí De Youtube Que le ha ido muy padre Gracias a la gente Ya saben Sigan Garnacha Channel Para que ahí Se suscriban Al canal Si no te hubieras Dedicado a la actuación O a la comedia Que te hubiera gustado Ser O dedicarte Mira Me encanta la actuación Que puedes hacer de todo Desde Chavito Decías Que puedes ser Bueno O malo Te puedes morir Y no pasa nada O sea Termina la película Y sigues vivo Este Vives Vives cosas fuertes Vives Diferentes historias Pero Me gusta mucho Por ejemplo La cocina Estudié seis meses Con Nueve meses Con un amigo chef Este Mariano Garcés Que le mando un abrazo Me gusta mucho cocinar Me apasiona Quizá Psicólogo De Chavo Decía Me gustaría ser psicólogo ¿No? De Man Chavito Quise ser veterinario Y cosas Pero yo creo Que Es que Actor Porque Siendo actor Puedo ser psicólogo Puedo ser chef Puedo ser veterinario Exacto Por ejemplo Tus personajes Tienen mucha chispa Pero Te hemos visto También en otras producciones Que no es un corte Digamos Comediante Como en Fecha de Caucidad Con Daniel Alcazar Que es fuerte La película Exactamente Entonces ¿Qué otros personajes Has interpretado A los que No estamos acostumbrados En verte? Pues mira Me gusta mucho Hacer una carrera de colores La tele es muy inmediata Entonces te da una proyección Que si le sigues Le sigues Como las hormiguitas Pues tarde o temprano Como consecuencia Llegas a ser muy conocido Dentro de tu Dentro de tu trabajo Pero He trabajado en muchas cosas He ido al festival Internacional Cervantino He hecho teatro clásico En una compañía México-italiana Este Durante cuatro años Hice Piratello Este Goldoni He hecho Shakespeare He hecho Muchas cosas Porque me interesa Siempre la formación actoral El ejercicio Que te da Para estirar ese músculo Para que tenga Desarrolles una versatilidad Bien se dice Hay cosas que te dan Para el gusto Y cosas que te dan Para el gasto Entonces Siempre tienes que estar Haciendo cosas De muchos colores A veces A lo largo de mi carrera Me ha tocado hacer Hasta botarga De pato donan En la feria de Chapultepec Para pagar la renta Y también me ha tocado Estar en producciones En películas Que no se han visto aquí Pero que han ganado Festivales En Egipto En Francia Y que no tienen Nada que ver con la comedia Es una carrera Que nunca sabes Es muy versatil Muy extraña Muy versatil Y un actor como tú De comedia Así guapo Por supuesto Que sí ¿A qué obstáculos Se enfrenta Para proyectar Al público Algo como más personal? O sea Que no esté Su pedido Por los Yo creo que está En uno Porque si vivimos En un mundo Donde es muy fácil Que se estigmatice Y la gente dijera Pues ya eres El payaso colibrí ¿No? O eres doña Margarita Y hay que romper Hay que hacer ese ejercicio De hacer los proyectos Que también Te sacan de una zona De confort De tallerear Yo me he ido a estudiar En diferentes ocasiones A Madrid Por ejemplo Con Juan Carlos Coraza Que es un coach De Javier Bardem Donde te desestructuras Te rompes Y sales Sales de una zona De confort Y dices Bueno Aquí estoy aprendiendo A romper Con vicios actorales Abordar las cosas De otras maneras De las que ya te la sabes Porque El oficio es peligroso Pues puede Puede ser que digas Pues ya me la sé Y no Nunca te las abres Hay que Hay que resolver De otras maneras ¿No? A mí ahora Se me dio la oportunidad Con mis 25 años de actor Estar representando Un espectáculo Que yo escribí Que se llama Felices Que estoy los lunes En el foro Lucerna En la colonia Juárez Donde Hice todo un estudio Durante el 2014 Acerca de la felicidad Leyendo Cosas de budismo De psicólogos Entrevistando personas De diferentes ámbitos Y es acerca De la felicidad Y las trampas Que nos ponemos Para enfrentarla Y ahí me doy chance De probar otras cosas Como actor Hay cosas De mucho humor Muy divertidas Pero hay cosas Que sacuden las emociones Y es ese ejercicio Pues ese de Decir Bueno quiero hacer algo Que no me Que no me la sé Pues sino que me Que me haga redescubrirme Y tocar otros registros De mí Y está mucho en ti Pues no Que te lo permitas Por ejemplo El mundo del acta Del doblaje Porque también Has incursionado En este medio ¿Cuál ha sido Tu experiencia Y cómo llegas A decidir esto E intentar Hacer doblaje? Mira Cuando llegué A vivir a la Ciudad De México Había una época Donde es más Incluso todavía Hacías doblaje Con varias personas En la cabina Y Este pues iba Me llamaba la atención ¿No? Llegué a hacer Pequeñas cositas Pequeños vinil Bueno llegué A doblar hasta Un capítulo De rescate 911 De esos que tenías Que hablar de Mi madre se encontraba Muy preocupada Esa tarde Oh sí Muy preocupada Llegué a hacer Hasta esas cosas Este Soy locutor Cuando tenías Que sacar licencia Y todo Hice varios años Cabina en la XW en Guadalajara Y me llamaba mucho La atención El trabajo de voz Trabajé para muchas Empresas Este Tanto comerciales Para el público latino En Estados Unidos Refresqueras Y en México Y me llamaba mucho La atención Lo de las voces Llegué a hacer Pininitos En series como Felicity Once and Again Luego De pronto me tocaba Hacer un niño En una película cristiana Un niño de 11 años Porque soy de voz De un timbre Que pueden pasar los años Y tengo un timbre A lo mejor Cierra los ojos Y tienes voz Que Voz así Chiquito Este Y entonces Eso lo aprovechábamos Pues Ya después Empecé A incursionar Con cosas Con Disney Este Estuve en Garfield Estuve en Fuerza G Este Vida Salvaje Luego Cosas con Anima Studios En México Como La leyenda De las momias De Guanajuato La leyenda De Chupacabras Ahora viene Próximamente La leyenda Del Charo Negro Y así Hice Mordalo y Filemón Contra Jimmy En Locuaz Con Facundo Y con El Borrego Que soy Jimmy En Locuaz El villano De la película Y es lo que te digo Cada Cada medio Te da como Una Diversión distinta Para Para compartir Tu trabajo Pero es Creo que somos muy Muy afortunados Nosotros Todos De De hacer lo que nos gusta De levantarte Todos los días Con salud Con Con amor a la vida Con Con retos Ante Cosas tan difíciles Que estamos viviendo A veces en el país Y en el mundo Y hay que valorar eso No No perder Esa capacidad De asombro De decir Tengo vida Tengo salud Me puedo despertar Todos los días No No le hago daño A nadie Y le deseo Lo mejor A todo el mundo Muy bien Y Nos mencionaste Acerca de Garnash A Chanel Ajá Eh ¿Qué fue lo que te llevó Para Para abrir un proyecto En este tipo De plataforma ¿No? Que es YouTube Mira Siempre agradeceré A Pablo Avitia Que es un amigo actor Y Julio César Fido Los tres somos los socios Eh Pablo me despertó mucho La inquietud Me decía La gente te quiere mucho Tus personajes son populares Y todo Pero la tele está cambiando La La tele está cambiando muchísimo Está Sufriendo muchas transformaciones Y Y hay que estar como Como a la vanguardia Hay generaciones Que a lo mejor No nos conocieron Y que dices Bueno Estar empapado De las noticias De lo que está sucediendo En el mundo De De lo que sucede En las redes De las injusticias De todo lo que puedes Señalar con humor Aparte del chacoteo Y todo Pero también También lo que puedes Denunciar Con humor Con Con Y con deseos De aportar Tu granito de arena Para Para decir Oigan No es posible Que nos dejemos O sea Decir las cosas Ahora que existen Las redes sociales Tomarles un sentido positivo No nomás esta absorción De que ya nadie nos Miramos a los ojos Porque estamos sonando Y así Sino Un sentido positivo Que no nos pase Lo que en Venezuela Que no nos pase Lo que en otros lugares Que hay tanta censura Que se castiga La libertad de expresión Y que ahora Hay que decir las cosas Hay que decir Que hay corrupción Hay que decir Que ya estamos hartos De cierto tipo De políticos Que roban Y si Y si mi lenguaje Es el humor Pues hacerlo a través De esa plataforma Y aportar algo Sí Volviendo al tema De teatro No a mi no me grites Por favor O sea Si me Híjole Si me vuelvo loco Volviendo al tema Del teatro Volviendo al tema Del teatro ¿Cuál ¿Cuál es la complejidad De representar 12 personajes cómicos A la vez Ahorita en la obra Que presentas? En Felices Bueno no todos son cómicos O sea Hay cosas de un humor negro Muy fuerte Pero hay cosas también Que sacuden Porque hay un personaje Que es un Un padre Yendo a la tumba De su hijo A decirle todo lo que nunca Le dijo A lamentarse un poco De que nunca Se la llevaron bien De que el hijo No entendía El camino del padre Al hijo no le gustaba Que el padre Se dedicara A ser comediante Tienen confrontaciones Muy fuertes Es un gran reto Yo les decía A mis amigos Felices es como Mi acto de soberbia Porque dirijo Produzco Escribo Pero fue un trabajo De años De investigación Estoy rodeado De un gran equipo Si bien yo soy Solo en escena Pero tengo un coach Actoral Que es Orto Soyuz Que me cuidó Por fuera Los personajes Artur Chávez Se dedicó a Ayudarme a manejar Aspecto Clown En ciertas cosas Iker Madrid Compuso la música original Estoy rodeado De un equipo El vestuario De Terry Alvarado Son elementos Que con Dos o tres cambios Sencillos Ya te hace Toda una transformación Tengo un asistente De producción Y dirección César Calderón Que se encarga De ayudarme A cambiarme Atrás Del escenario Entonces Entre Veinte personas Logramos Todo el trabajo Yo no me voy a parar El cuello De que Pues mira Este es mi No Es un equipo De veinte personas Que nos encargamos De todo Pues no Y te lo diría Que se logra Con la suma Del trabajo Del equipo Muy bien Y se ha hecho La noticia Bueno se ha hecho Pública la noticia Que vecinos Está de regreso Ay ya me asustan Cuando hacen pausas Me asustan Porque si eso Pública la noticia Y yo ¿Dónde me vieron? Ya llegamos aquí A sacar los platitos Es que eso va a poner Un poco de suspenso Me asustas De verdad Y lo que viene al rato ¿Qué vamos a poder ver De nuevo En vecinos? ¿O hay una evolución Del personaje Germán? Va a haber cosas Muy divertidas La verdad es una fórmula Muy noble Una fórmula sencilla Cuando las cosas sencillas Se cuidan Le encantan a la gente Es un programa Sin pretensiones Un humor blanco Familiar Si hay novedades Porque hay personajes nuevos Porque pues obviamente Se van cambiando Gente de los departamentos Don Polito Ortín Se nos adelantó Pero le dedicamos El trabajo Con muchísimo amor Hay otras situaciones Actualizadas Hay sorpresas De personajes Ya verán Parece que en agosto Vamos al aire Y va a estar muy divertido Para que no se lo pierdan ¿Para que no se pierdan vecinos En el mismo horario? No sabemos Todavía no sabemos Ah ok Bueno pero de todos modos Ustedes no se van a perder vecinos Porque se va a ver Traen algo muy bueno Lalo Tú que te has desarrollado Con doña Márgara Francisca Te hemos visto ya en Youtube Su opinión Acerca de Donald Trump Y del gasolinazo Del 2017 Bueno Sus opiniones Y de Y de todo lo que hay Y de todo lo que hay Precisamente Que opina Márgara Francisca Acerca de los candidatos Al Estado de México En estas próximas elecciones Fíjate que Márgara Francisca Le aconsejó a mi Que forme parte de una campaña Que pronto verán al aire Este donde Donde se le incita a la gente A que si Estamos hasta el gorro de muchas cosas Este Decimos Híjole para qué Pan con lo mismo Y lo que sea Pero hay que votar Hay que votar por Si la gente decide Que por otras alternativas Porque ya hemos visto Un historial terrible Este Pero no hay que quedarse callados Hay que No hay que permitir El abstencionismo ¿Te parece si Si en este momento Doña Márgara Francisca Nos puede dar un mensaje Acerca de lo que acabas de decir? Puede venir A este foro Es que no vino Porque no le gusta a ella Cuando no la ven arreglada Porque se vería raro Pero No te preocupes Pues mira Tenemos unas peluquitas por ahí Para que Te sientas como Más en familia Más en confianza Y pues Para que a ver Las peluquitas Digo Son más de rico A ver Si nos vamos a estar quejando Mejor hay que salir a votar Y pedir cosas diferentes Con todo respeto Mira nomás Parezco paleloca de piña Más que Márgara Francisca Ya ni la vuelan Viejas calenturientas Con todo respeto Un aplauso Por favor Fantástico Fantástico Muchísimas gracias De verdad Lalo a la hora de España Por darnos esta oportunidad De tenerte en el foro De corte y queda Felicidades Jóvenes emprendedores Jóvenes emprendedores Universitarios Con toda la sangre nueva Fresca Con ganas de hacer las cosas Felicidades Que sean un gran equipo Siempre Ay muchas gracias Y pues Lalo Muchas gracias Muchas gracias Te digo por haber venido Vamos a tener Te vamos a tener un ratito más Aquí con nosotros Porque tenemos una dinámica Ratita ya con Pocholo Pero de verdad Estamos muy agradecidos Bueno es hora de un corte comercial Vamos a un corte comercial Con Michelle Michelle ¿Qué nos puedes decir? No pues para empezar Estoy muy contenta Por tener a Lalo a España Y también estoy muy contenta Por la noticia De que Vecinos puede regresar A la televisión Pero bueno Ustedes sabían Que la película Llena en Rancho Grande Fue la primer película De comedia ranchera Que logró que La industria Nacional mexicana Se catapultara A su época de oro Así es Esta fue una producción De Alfonso Rivas Bustamante Y de Fernando de Fuentes Y fue protagonizada Por artistas de la talla De Emilio El Indio Fernández Lorenzo Arcelata Tito Guizar Y Este Fernández Además ¿Ustedes sabían Que Mario Moreno Cantinflas Es el máximo exponente De comedia De habla hispana? Y si Brenita Aunque te enojes Él era el mejor Él también era conocido Como el Charles Chaplin mexicano Mismo que rodó Y escuchen bien Más de 39 películas Mismas que hoy en día Tienen un valor de Nada más 100 millones de pesitos La película Nosotros los Nobles Fue un éxito inesperado Pues suplicó Los pronósticos De ingresos Con la suma De 318 millones De pesos recaudados En tan solo Sus primeras 10 semanas de exhibición Superando así Los ingresos totales De la película El Creme del Padre Amaro Y no solo Se convirtió En la película Mexicana más Saquillada de la historia Sino que también Impuso una nueva Marca de audiencia Al llevar A más de 6 millones De espectadores A las salas de cine La desaparición Del cine mexicano Del cine de ficharas Disculpenme Estoy muy emocionada Se debió a dos fenómenos El primero Fue por el resurgimiento Del cine nacional Y el segundo Por la desaparición De los cabarets En la Ciudad de México Que fueron desplazados Por los table dances ¿Qué tal les parecieron Estos sabías que Del cine de comedia? Recuerden que pueden Contactarnos En nuestro twitter Arroba cortiquera Y un bajo tv En donde estaremos Leyendo sus comentarios Estaremos en contacto Con ustedes Ahora regresamos Con Mario y Brenita Muchachos ¿Qué les parecieron Estos sabías que? ¿Sabían alguna de ellos? Muchísimas gracias Michelle La verdad es que No tenía idea De que nosotros Los nobles Hubiera recaudado Tanto dinero Yo no sabía Pero lo que sí sé Es que esta película Fue una adaptación De Luis Buñel Llamado El Gran Calavera Y que fue filmada Por ahí de los 50 Pero bueno Nosotros vamos A un corte rapidísimo Pero no se vayan Porque aún nos esperan Mucho más cosas Lalo Tú te quedas aquí Un ratito más con nosotros Porque por ahí Tenemos una sorpresita Y Andreita Chula ¿Qué tenemos a regresar? No se vayan Porque al regreso Veremos en acción A nuestros invitados Con una dinámica Que no te puedes perder En un momento regresamos ¿Saben qué se me entoja? Sus palomitas ¿Parece antojo Que no sabe esperar? Nuevas palomitas Act 2 Ahora listas para comer Prueba el nuevo Troyan Piel Desnuda 40% más delgado El condón que te hace sentir Como si no trajeras nada Acércate más Con el nuevo Troyan Piel Desnuda Misma seguridad Mayor placer El condón Más delgado de México Todos somos diferentes La vida es eso Buscar en nuestro interior Hasta encontrar Lo que más nos guste El hacer lo que quieres hacer En el momento Es lo que te hace Único y diferente Ante los demás Respetar al otro Porque siempre va a ser Distinto a mí No tendrás el físico Pero Sabes lo que ella quiere Tú tienes lo tuyo Nuevo AXE U Volumen a tu medida Indestructible por 24 horas Nueva Colosal Indestructible De Maybelline New York Volumen más intenso Capa tras capa No se corre No mancha Nueva Colosal Indestructible Make it Colosal Make it Happen Maybelline New York Intensifica tu mirada Con el nuevo delineador Master Curvy Punta flexible Máxima precisión Ya estamos de vuelta Pero antes de regresar Comprendí a nuestros invitados ¿Qué te parece Mario Si vamos a ver Las películas mexicanas Que están por estrenarse En lo que resta del año Me parece estupendo Bueno Aunque ya estamos a mitad del año Aún faltan muchas películas mexicanas Por estrenarse Y bueno Nosotros les preparamos Estas recomendaciones El director mexicano Emilio Portes Director de películas Como La Pastorella Conozca la cabeza De Juan Pérez Y El crimen Del Cácaro Gumaro Deja de lado El género de la comedia Para incursionar En el mundo del terror Con la película Bells Book La cual combina El género policiaco Con asesinatos brutales Este año También se está poniendo El estreno oficial De un cuento de circo Y a la son Dirigida por nadie más Y nada menos Que de mi ambición El año pasado Se mostró en el festival Internacional de Morelia Por primera vez Y fíjate Mario Que esta película Fue muy bien recibida Por el público Pero nada más Estamos a la espera De una fecha oficial Para la sala de cine Que juran No pasar de este año Otra de nuestras recomendaciones Es Camino a Marte Del director Humberto Hinojosa El cual es un drama De ciencia ficción Esta película Es acerca de un viaje Por las carreteras De México En las que dos amigas Recogerán a un extraterrestre Este film reúne A la mayoría del crew De Hinojosa En sus proyectos anteriores Como Rodrigo Dávila Vocalista del motel A cargo de Scorp Por lo que podemos esperar De nuevo una cinta De gran calidad Uy, suena muy bien Pero bueno Nuestra última recomendación Es una película Que se estrenó Apenas el 5 de mayo pasado Aquí en México Y nos referimos a ¿Cómo ser un Latin Lover? Lección número uno El contacto visual Es poder, Hugo Las mujeres te van a desear Mira la danza del vientre Piérdete en mi ombligo Ay, qué tal este güey, eh Pues esta película Está producida Y estalarizada Pero generar vez Pero bueno Aunque las películas Este comediante Han sido criticadas Prácticamente porque Se considera un pecado Capital Saltar de la televisión Y al cine Pero lo que es cierto Es que sus películas Se han roto récords En taquillas Y esta película Promete no ser la excepción Pues en su primer fin de semana Más de 3 millones de espectadores Ya la disfrutaron Y ha recaudado 138 millones de pesos Siendo esto Ya una buena razón Para verla La verdad Están súper interesantes Las recomendaciones Michelle Y aunque yo no soy fan Del cine de Eugenio Derbez Voy a ir solo Para apoyar el cine mexicano Ahora solo tengo que buscar Con quién ir ¿Tú quieres ir conmigo? Bueno, pero Todo si tú pagas Pues ya qué Pero ya dijiste, eh Claro, yo no me voy a rajar Pero bueno, Brandita ¿Cómo viste tú Las recomendaciones? Pues se ve muy bien El cine que está haciendo En México Con muy buenas películas Casi tan buenas Como este juego Que tengo preparado Para ustedes Nos vamos a divertir Muchísimo con nuestros invitados ¿Están listos? Sí, claro Muy bien Esa actitud me gusta Bueno, les explico En esta pecerita Tengo Algunas escenas random Para que ustedes Para que ustedes Interpreten Pocholo Siendo Pocholo Por supuesto O un cantante Quizás Y este José Luis Lalo España Perdón Me confundí con José Luis Y Lalo España Este Siendo uno de tantos personajes ¿Verdad? Ok Ok Estaba en un papelito ¿Quién? Ah, muy bien Así que Yo los voy a dejar Para que estén Más en confianza Y pues 3, 2, 1 Acción Que bar tan raro Que sirven el chupe Aquí en En estas teteras Como de El mago de Oz El micrófono No traigo suelto Mijo ¿Qué se me hace? Ah, sí Perdón Me voy a entrar otra vez Otra vez Porque yo dije Este mudo ¿Qué quiere? Señora Pero qué belleza Qué barbaridad Si es a usted No se haga Es a mí a quien se dirige Es a usted Pero qué bonito peinado La veo usted Tan linda Tan hermosa Huele usted muy rico Muchas gracias Y eso que no me bañé En tres días Por eso me encanta Así me gusta Oler silvestre Me encanta Su olor a campo Sobre todo Esa mirada Que usted tiene Como sepasuche Mire, yo ya no creo En los hombres Yo ya no quiero Enredarme con ningún viejo Porque he tenido Muy malas experiencias Siempre acabo Manteniéndolos Con todo respeto En este caso Será diferente Señora Mire, yo desde que la vi Dije Tiene algo interesante Tiene algo como Como muy dentro Tiene algo como Que le ruye Como que le Como que le gorgorea Que se me hace Que este viejo Me estuvo espiando Sabe todos mis atributos No, y si de verdad Y sacaba palomitas Y sacaba palomitas Y sacaba palomotas Bueno, eso ya pasará después Porque, oiga, usted como que tiene algo Me está impactando Me está usted poniendo Como quien dice Ay, bravo Un aplauso Un aplauso por favor Muy buena actuación Les voy a dar otro papelito Para que se echen otra actuación más A ver ¿Les parece? ¿Sí? Venga Ricky y Martín Es Hipocholo Se van de antro Puros antros Pero El cadenero No los deja pasar ¿Quién va a ser el cadenero? Ay, muy bien Necesitamos un cadenero ahí Que quiera hacer De corte y queda un cadenero ¿Ya se tiene cara de Andayo? Sí, tiene cara de cadenero Allá, por favor, Kiki Allá Tú eres el cadenero No, tú nada más No los vas a dejar pasar Bueno Tendrá que ser la misma peluca Ok Yo los dejo Tres Dos Uno, acción ¿Qué onda, Pacholo? No sabes Aquí me conoce medio mundo ¿De veras? Oye A ver Vamos a dar mesa de pista Sí, sí Joven Este Charly, somos dos ¿Qué? No, no No sabes quiénes somos No, no, no No te hablo a ti ¿Dónde está Charly, güey? Charly, Charly Charly Aquí en la entrada Charly no está Charly no está ahí No pueden pasar ¿Pero qué, qué, qué? ¿Qué falta de respeto? No puedes pasar Discúlpame ¿Pero por qué te pusieron a ti, güey? O sea, no sabes Charly Yo casi le compré este antro No sabes Lo siento, lo siento ¿Qué no sabes qué es? La vida loca No sabes quién soy yo, güey El de la vida loca ¿Eh? ¿No sabes quién es Ricky Martin? Es, güey De lo más ín que se considera por aquí A mí me operaron en Houston Para no echarme punes, güey ¡Claro! Lo siento, lo siento ¿Cómo que no podemos pasar? Bueno, ¿qué? ¡Háblale a Charly! Pero Charly no está Entonces ¿Qué pasa? Háblale a Charly No sé qué haces aquí en la entrada, güey No sé qué te pasa ¿Tú quién eres, eh? A lo mejor ya ves grande al señor Y todo para... Tiene derecho a divertirse, güey Lo que pasa es que este antro Es para gente joven ¡Ah, caray! ¡Eso es claro! A ti qué te pasa A lo mejor es mi tío Y quiere ser open mind Y conocer a Kirchner Rukas o algo, güey Pero lo siento No pueden pasar ¡Pero por qué! Ya me estaban poniendo nervioso A mi cadenero, güey Ya lo habíamos puesto bien nervioso Ya lo habíamos puesto Yo estaba así como ¿Qué hago? Y pues La última escena Pueden agarrar a la que quieran, ¿eh? Pocholo es un adivino Y Germán asiste Para que le lean la mano ¡Ah! No tengo mi gorra de Germán Pero bueno Ah, bueno Ah, sí Imaginaria Una gorra imaginaria Imaginaria, venga Imaginaria ¡Ah! Buenas, buenas Este está bueno, ¿eh? Gracias Buenas, don Pocholo ¡Qué místico es! ¡Qué esotérico! ¿Vienes a que te lea la mano? Sí Quiero saber ¿Qué me preparan los astros? No, hombre ¡Ay, caray! Tienes una larga vida Y tienes aquí, aquí ¡Aquí! 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 La Gudelia El otro día se cruzó en mi camino Y para moverla casi necesito grúa No me digas Mira nada más Es que pesa como 108 Y aquí, aquí, mira qué bonito Aquí encuentras una cosa hermosa Te vas a enamorar dentro de unos 15 días Esto Ni lo oiga la Gudelia Porque entonces sí se me arma, ¿eh? Que amarra navajas ¡Qué intrigoso! Pero mira, es una señora Que tiene mucho dinero Lo que pasa es que es Ajá, creo que tiene otro hombre Y al tener a otro hombre Va a tener el problema de mantener a dos Pero bueno, tú vas a ser Me parece que es muy diversa la señora Y a mí me gustan las exclusividades ¿Ah, sí? Me gusta tenerlas a las damas Y que sepan que cuentan conmigo ¡Hombre! Mira aquí en esto también Aquí viene Vas a tener cuatro hijos ¡Ah, caray! Sí, uno sí, sí Mira qué morbosas, ¿eh? Allá nos estamos tomando fotos Son las vecinas Tienes un futuro Muy, muy ¡Ay, qué maravilla! Creo que vas a Vas a tener auto nuevo ¿Ah, sí? Auto nuevo, sí Aunque no sea un auto de formal prisión No, eso no, eso no, eso no Y mira aquí también Vas a comprar casa ¡Bravo! Yo les dije que era la última actuación Pero porque el público lo pide Les tenemos una actuación especial ¡Ay, ay! ¡Qué tanta actividad! Pocholo le lleva serenata a Margarita ¡Ah, cañón! Y para esto tenemos una guitarra ¿Les parece? ¿Está afinada? Ustedes me dicen, ¿eh? Cuando estén listos ¡Ay, por fin voy a poder dormir tranquila! Amorcito corazón Yo tengo tentación Otra vez el méndigo viejo borracho allá abajo ¡Qué insistencia de veras! Si quiero ser sola y no lo entiende Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Estar contigo Me late viejo calentoriente ¡Qué linda es esta mujer! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Ay, la, 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 la... Esta mujer tiene una cara linda y hermosa Que bueno que te das cuenta, y eso que mi verruga la metí a lavar Y su pelo lindo, aunque no se peine, me hace a mi cosquillas Donde yo te platiqué Brincos, si eras viejo calenturiento No era yo, me has de ver confundido con un elote que te estabas comiendo o algo Te quiero mucho linda, te quiero mucho amor Dame un besito ahí donde te platicaré En la tienda no sean malpensadas, viejas envidiosas, ya quisieran que les atendieran la tiendita Ten una cara de malamadas Y si tú me das un beso, yo te respondo con mil caricias, mi amor por ti Déjame brinco la ventana que ya me prendió el viejo este ¡Ah, qué bonito! Hace tanto, me encanta que me traigan serenata, hace tanto que no me tocaban nada Y esto me hace volver a sentir joven Buenas tardes, apuesto caballero Linda mujer bonita, mujer preciosa Tienes una cara hermosa Gracias Y tus cabellos, sonrisos de oro, se van metiendo Ah, caray Y cuando te beso, siento tan hermoso, que me vuelves loco Yo cuando te veo eso, siento que me rozco No seas babosa, mientras yo te tenga, yo seré feliz ¡No me prendí este video! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muchísimas gracias ¿La guitarra? Sí, claro que sí, ahora sí Oigan sus actuaciones, fueron fenomenales, ¿eh? Nos encantaron, un público aquí encantado, miren Tienen mucho público Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado en el foro de Cortiqueda Todo Cortiqueda se lo agradece Y pues recuerde que aquí siempre será su casa En serio, este tipo de programas no serían lo que son Pues sin ustedes, ¿no? Y chicos, Mario y Michelle, vénganse a despedirse Chavos, quiero agradecerles de verdad a todos Porque son un equipo a todo dar Un equipo con entusiasmo Un equipo creativo De verdad los felicito Van muy bien Y muchas gracias Cuantas veces nos quieran invitar Bueno, de mi parte, cuente conmigo Claro que sí, muchas felicidades a todos Muchísimas gracias Y tenemos por ahí otra sorpresita De casualidad en España, ¿no tienes como un hijo perdido por ahí? ¿No tengo qué? ¿Un hijo perdido? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda mi hijo perdido? Porque, mira, aquí en Cortiqueda tenemos a tu hijo perdido ¡Qué pasa! ¡El que pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Pero salió más guapo mi hijo ¡Qué bonito reencuentro! Mira, mira Sí, sí, qué bonito ¡Bravo! ¡Bravo! Y pues muchísimas gracias Hay para que luego te doble Claro que sí, ya lo vamos a reconocer Muy bien Ya quedo sin palabras Pues muchísimas gracias Y no dejen de sintonizarnos aquí en Corte Que hasta el próximo programa ¡Hasta luego! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!